Porque hoy hemos visto directamente como el PNV le mandaba un misil nuclear a Pedro Sánchez. Le ha dado un auténtico rapapolvo y le ha dado un portazo a la hora de apoyarle la investidura. Y claro, lo que no va a hacer el PNV, que es el partido que más se juega en todo esto, sobre todo apoyando a Sánchez, sabiendo que hay gran parte del PNV que dice que no apoya a Sánchez, Sánchez quiere sacar concesiones. Y quiere sacar por lo menos las mismas concesiones que saca Junts, Esquerra Republicana, Billu, etc. ¿Y Sánchez puede darle esas concesiones cuando ya tiene un pacto por debajo de la mesa con Billu? ¿Cuando el socio preferente de Sánchez y las vascongadas y en Navarra son los filotarras? Pues ojo, que estos que van siempre traidores, de aprovechados dependiendo de la circunstancia, ahora las circunstancias le ponen en una tesitura muy complicada. Y puede, y puede que lógicamente Sánchez no tenga el apoyo de Billu, perdón, de Billu del PNV. Pero también ha estado Sánchez con el Partido Nacionalista Gallego que tampoco le ha dado apoyo. Son tantas cosas las que tiene que hacer Sánchez que ojo, que hoy las palabras de Pachi López nos llaman mucho la atención. Y nos llaman mucho la atención porque ha dicho directamente que se desentiende la amnistía que presenta Sumar. Y ustedes dirán, ¿por qué en estos momentos se desentiende Sánchez por la boca de Pachi López de la amnistía de Sumar cuando el otro día hablaba abiertamente de que iba a cometer un delito, presuntamente un delito, diciendo que se iba a aprobar la amnistía y que el Tribunal Constitucional la iba a aprobar también? ¿Por qué empieza a regular Sánchez? ¿Qué es lo que está pasando en toda esta película? Y siempre les digo, pensando, pensando claro, que el que más cartas tiene para ser investido en nuestro existente es Pedro Sánchez. Pero algo que él veía que iba a ser un camino de rosas se le está convirtiendo en un auténtico camino de espinas. Y ahora empiezan a renegar de la amnistía cuando parecía que ya lo tenían todo muy atado. Pero ojo, y luego lo veremos, atención amigos, que el comisario de Justicia ha advertido directamente a la ministra de Justicia que hay límites para aprobar la amnistía. Ojo, y luego lo veremos más en desarrollo, que el comisario de la Unión Europea de Justicia le está diciendo a Sánchez directamente que hay límites a la hora de aprobar la amnistía. O sea, le dice que la amnistía es una competencia nacional. Pero si esa amnistía va a cubrir la amenorización y la proporción indebida de fondos públicos y además esos fondos públicos son de Europa, ha dicho Europa, el comisario, que lo van a mirar muy muy de cerca y esto hace que Sánchez, lo que ya tenía muy claro desde un principio, pues tenga que poco a poco mirarlo de otra perspectiva porque las cosas se les empiezan a complicar y mucho. Y se le empieza a complicar y mucho cuando Estados Unidos, los Estados Unidos de América, dirigidos por la movida Biden, se han reunido con los líderes de Europa por la cuestión de Israel y le han dicho tú, fuera, expulsado, porque eres un apestado, porque tu gobierno está lleno de comunistas que apoyan al terrorismo de jamás. Y entonces, claro, empieza a sumar enemigos, porque aunque el Partido Socialista ha condenado al ataque de jamás, pero sus enemigos, sus socios, todos sus socios, prácticamente todos sus socios están apoyando al terrorismo de jamás. Y entonces dicen, ¿cómo vamos a reunirnos con este tipo que está apoyando a terroristas, su gobierno, que tiene dentro del gobierno los amigos de los terroristas, tanto de jamás como de los bilduetarras? Señores, esto es una amenaza para Europa y para la seguridad mundial. ¿Conviene al mundo tener a este pánfilo gobernando? Sí, conviene porque hace a España más débil. Pero ojo, hasta el ciento punto, cuando mete a los enemigos de Occidente en el gobierno directamente. Y España se puede convertir en un país satélite de los enemigos de Occidente. Y eso, ni a Estados Unidos ni a Europa le gusta un pelo. Por eso Sánchez cada día tiene más complicada esa investidura trampa. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.